Número 311 del compendio del catecismo. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva? Y responde, en caso de grave necesidad, con un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma. Bueno, como veis, una pregunta muy práctica. ¿Eso de la confesión general con la absolución colectiva se puede celebrar? Bueno, la Iglesia tiene tres formas de celebración del sacramento de la penitencia. Tres formas. La primera, que es la forma ordinaria, es celebración individual con absolución individual. Una persona va a confesarse personalmente con el sacerdote y recibe la absolución individual. Segunda, celebración comunitaria con absolución individual. La celebración comunitaria supone que se convoque una celebración penitencial en la que se proclama la palabra, se hace una predicación, un examen de conciencia y luego se colocan una serie de sacerdotes para que los fieles pasen uno por uno y confiesen sus pecados y reciban la absolución individual. Esto se llama celebración comunitaria con absolución individual y suele ser realizado, dependiendo de las costumbres de los lugares, pero generalmente en adviento o en cuaresma. Y luego está, he dicho primero, celebración individual con absolución individual. Celebración comunitaria con absolución individual. Y existe también una forma extraordinaria para situaciones, digamos, muy especiales, que es celebración comunitaria con absolución comunitaria. Que como este punto 311 estamos explicando e indica la Iglesia, lo ha pensado para una situación de un inminente peligro de muerte en el que no existe la posibilidad de que esas personas se puedan acercar a confesarse personalmente. Puede haber distintas situaciones. Imaginaros, por ejemplo, lo que es unos, pues en un contexto de guerra, de una guerra, de una batalla inminente, de un bombardeo. Bueno, contextos que lo que la Iglesia sí que dice es que no, por ejemplo, no sería, lo dice explícitamente, ¿no? Pues el código de derecho canónico, que no sería motivo suficiente, pues que haya una gran concentración de fieles en la que en ese momento no se les pueda a todos escuchar personalmente sus pecados. Eso no sería un motivo suficiente, porque después cuando regresen a sus parroquias, ya allí ya podrían celebrar el sacramento. O sea, tiene que ser un peligro, un peligro inminente de muerte con una imposibilidad de confesarse en ese momento. En ese caso, la Iglesia siempre queriendo facilitar el don de la gracia, fijaros como la Iglesia siempre tiene como su máxima es salus animarum. Al final, lo principal es intentar facilitar el don de la gracia. La Iglesia permite una solución colectiva para que sea bien recibida. Uno tiene que tener el compromiso de que sus pecados graves sean confesados en cuanto que pueda. Inminente, o sea, de una manera lo antes posible. Y en todo caso, antes de volver a recibir otra absolución colectiva, por supuesto. Tiene que ser, por lo tanto, no es una absolución colectiva en vez de una confesión personal. Eso, obviamente, es una degeneración. Hay que reconocer que, por desgracia, en muchos lugares de la Iglesia ha habido una degeneración de esta tercera forma. Y ha pasado a ser una forma habitual de confesarse, dar absoluciones colectivas, hacer celebraciones comunitarias con la absolución colectiva sin una causa que ni remotamente se ajusta a esa situación de emergencia grave al que se refiere la Iglesia. En muchos lugares la absolución colectiva ha pasado como a sustituir la confesión personal. Obviamente, eso no únicamente afecta a la licitud, que es ilícito, obviamente, sino incluso a la validez. ¿Por qué? Incluso este se compromete ahí la validez de ese sacramento, porque no existe ese propósito de la confesión personal de los pecados. Eso, obviamente, la gran responsabilidad la tiene el sacerdote, que está administrando eso inadecuadamente, pero aunque sea su responsabilidad principal del sacerdote, todos tenemos que ser conscientes de ello. También existen otro tipo de corruptelas, como por ejemplo el celebrar este sacramento, bueno, pues en una celebración comunitaria, acercándose personalmente cada uno, y en vez de confesando sus pecados, pues diciendo genéricamente soy pecador, y recibiendo la absolución sin haber confesado personalmente nuestros pecados. No tiene sentido tampoco, porque, claro, ir al sacramento de la confesión para decir soy pecador sin concretar nuestros pecados, pues para eso no hace falta tal sacramento, porque ya la propia Santa Misa, al comienzo de la Santa Misa, ya comenzamos todos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Tenemos que tener atención hacia las corruptelas, ¿no?, de este don del sacramento. La Iglesia ha querido que esta forma extraordinaria esté pensada para una situación extraordinaria, y por desgracia, pues se ha introducido un gran mal en afirmar que esa confesión personal de los pecados supone una violencia a la que no hay que pedirle a nadie, no se le puede pedir al hombre moderno, al hombre de nuestros días, que manifieste personalmente, concretamente, sus pecados. Sería como inmiscuirse en su conciencia en la que nadie debe de entrar, ¿no? Y es absurdo. Luego resulta que observamos que el hombre que huye del sacramento de la confesión se abre ante el psicólogo o ante cualquier otro lugar, ¿no? El hombre necesita también expresar claramente sus pecados, y además es un momento de humildad, en el que nos hacemos como niños delante de Dios. Os voy a aconsejar que veáis este vídeo, que en la descripción de este vídeo que estamos aquí grabando, os pongo debajo ahí un link a un vídeo en el que el Papa, pues ahí en Santa Marta, en esas Eucaristías que celebra, pues en una ocasión habló de la importancia de ser sencillos, confesando nuestros pecados personales y dejándonos de complejidades mentales, como si a veces no se le pueda pedir al hombre de nuestros días ese acto de sencillez y de humildad de manifestar nuestros pecados, ¿no? Vais a ver que en el vídeo, dice el Papa, los niños a veces nos dan lecciones de cómo son sencillos, ¿no? Manifestando los pecados. Bendito sacramento, bendito sacramento en el que Jesucristo nos da el don del perdón de los pecados.